Oye compadre, ¿quién es esa chica? Es soledad compadre, que guapa ¿verdad? Si, si claro, pero también fíjate, que buena está, masita Mira esta noche que tan linda, que tan guapa, viene al baile soledad Todos la miran y suspiran, pero de lo que ella tiene no les da Mira esta noche que tan linda, que tan guapa, viene al baile soledad Todos la miran y suspiran, pero de lo que ella tiene no les da ¿Qué será lo que tiene? ¿Qué será lo que tiene? ¿Qué será lo que tiene la guapota soledad? Que será lo que tiene, que será lo que tiene, que será lo que tiene y aunque quiera no le está Mira esta noche que tan linda, que tan guapa, viene al baile Soledad Todos la miran y suspiran, pero de lo que ella tiene no les da Mira esta noche que tan linda, que tan guapa, viene al baile Soledad Todos la miran y suspiran, pero de lo que ella tiene no les da Que será lo que tiene, que será lo que tiene, que será lo que tiene el agua jota soledad Que será lo que tiene, que será lo que tiene, que será lo que tiene y aunque quiera no le da Que será lo que tiene, que será lo que tiene, que será lo que tiene el aguapota en soledad Que será lo que tiene, que será lo que tiene, que será lo que tiene que aunque quiera no le está Música